Amor En esta linda canción te doy todo mi cariño Te entrego mi corazón, toma y llévalo contigo Te entrego mi corazón, toma y llévalo contigo Y comprenderás la razón al escuchar su latido Ven anda pronto mi cielo me tiene desesperado Es que aguantarme no puedo, demasiado desesperado Es que aguantarme no puedo, demasiado desesperado Ven apagar este fuego, no ve que me estoy quemando Ven apagar este fuego, papi, que me estoy quemando Ay si Tu mujer es que me tiene a mí así Bebiendo todas las noches, bebiendo todas las noches Sin poder dormir Sin poder dormir A veces quiero despedirme de ti Arrancarte de mi mente A ver si hace una noche yo puedo dormir A ver si hace una noche yo puedo dormir Mientras yo te esté mirando, de aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando, de aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando, de aquí no me puedo ir Ay, amor Amándote, amor Amándote Amándote Vivo en la desolación Porque no te veo presente Y es porque te hallas ausente de mi humilde corazón Tú me llenas de ilusión, cuando yo diera por verte Pero por mi mala suerte Pero por mi mala suerte No gozo de tus placeres Y si tú a mí no me quieres Va a ser causa de mi muerte Yo no me voy a ser causa de mi muerte Yo no hallaré otro querer Que lo ame más que a ti Yo te canto desde aquí Porque tú eres mi placer Y te quisiera tener A mi lado para siempre Pero por mi mala suerte No gozo de tus placeres Y si tú a mí no me quieres Va a ser causa de mi muerte Negro del alma Va a ser causa de mi muerte Ay, corazón Va a ser causa de mi muerte Sentimiento, sentimiento Yo soy aquel que cantaba Y el público le aplaudía Por donde iba y venía Siempre un amigo dejaba Y el que triste se encontraba Por mi siempre fue alegrado Pero hoy que me ha despreciado Hasta el más sincero amigo Me encuentro como un mendigo En un rincón olvidado Mi madre fue la pobreza Y mi padre fue el dolor Me bautizó el rencor Con agua de la tristeza Nunca he tenido riqueza Por lo cual fue que he triunfado Yo vivo como encerrado En un mundo sin salida Estoy viviendo en la vida En un rincón olvidado En un rincón olvidado Estoy viviendo en la vida Ay, ay, tuya mi vida Llora guitarra Llora mi sentimiento La guitarra mía La que siempre ha sido Mi mejor amiga De toda mi vida Ve junto a su alma Dile que la quiero Dile que me muero Que no quiero vida Ve junto a su alma Dile que la quiero Dile que me muero Que no quiero vida Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Tu amor para mí Es una estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que lleva luz a su ventana Es como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Llegó Yasmina Ay, si Báyate a mi papi Ay, mami Ay, mami Ay, mami Que mujer tan chula Esa que yo tengo Que mujer tan chula Esa que yo tengo Que siempre me paga Lo que yo me bebo Que siempre me paga negro Lo que yo me bebo Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Si voy a la barra Pido una botella Si voy a la barra Pido una botella Si yo no la pago Me la paga ella Si yo no la pago negro Me la paga ella Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Yo espero que vuelva Si en verdad me quiere Yo espero que vuelva Si en verdad me quiere Para que me sobe Donde más me duele Para que me sobe papi Donde más me duele Ay, mami 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 Gracias por ver el video.